¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video del desafío The Buzz. Por fin llegó el día martes, donde veremos este capítulo del desafío a muerte, donde se enfrentarán Dubán, Juan Pablo, Dani y Karina. Estos cuatro chicos de ARFA tendrán que enfrentársela por seguir en este desafío y además están muy cerca de las semifinales. Realmente en los avances se ve que es una prueba bastante complicada y en este punto de la competencia cada vez aumentará más. Amor, les cuento que para este capítulo también tenemos mucho la expectativa sobre qué habría pasado con Tarzán. Pues sabemos que Tarzán es uno de los competidores que ha destacado en este desafío y hay muchos rumores de que vuelve. O sea, no hay acierto de que tenga que volver Moisés porque incluso a Tarzán lo tienen como uno de los finalistas y que lo más posible sea que vuelva. ¿Ustedes quién creen que se iría hoy del desafío en el desafío a muerte y creen que Tarzán volverá? Déjenmelo saber en los comentarios.